de la milicia. Ante la descomposición de los cuerpos policíacos preventivos municipales, que en los últimos tres años obligó a una depuración de unos cinco mil elementos en la zona conurbada. Las autoridades han optado por la militarización, albergando actualmente sus filas a unos mil doscientos seis agentes emanados de la milicia, y a veintidós de la marina, incluyendo dieciocho personas que aún pertenecen a la fuerza navarra. En medio de la crisis policíaca, los municipios buscaron en los militares retirados, o con bajas voluntarias, así como en exmarinos, la solución al déficit. García fue uno de los municipios que empezó a captar militares, y de acuerdo con información del ayuntamiento, actualmente, en su base policíaca de ciento ochenta y nueve elementos, ciento nueve son emanados del ejército mexicano. En Escobedo, de sus cuatrocientos policías, ciento setenta y dos son de procedencia militar, treinta en situación de retiro, y ciento cuarenta y dos que se dieron de baja. En Guadalupe, la Secretaría de Seguridad Pública informó contar con cuatrocientos catorce policías surgidos de la milicia, y ocho que pertenecieron a la marina. En San Nicolás, las cifras oficiales establecen que ciento sesenta y ocho elementos fueron militares, cinco oficiales retirados, cinco de tropa también en retiro, y ciento cincuenta y ocho que solicitaron su baja. También hay seis marinos. En Santa Catarina, hay ochenta y cuatro elementos provenientes del ejército mexicano, y dos de la marina, mientras que en Apodaca, de sus doscientos siete uniformados, ciento cincuenta y cuatro por vienen de las fuerzas armadas. En Cadereyta, la totalidad de los sesenta policías son de extracción militar. En tanto, Monterreyta, donde el contralmirante Augusto Cruz Morales, quien aún está activo en la Secretaría de la Marina, tomó las riendas de la policía preventiva, hay dieciocho mandos de la CEMAR, y unos cuarenta y cinco exmilitares que fueron contratados en la pasada administración. El municipio de San Pedro declinó contestar las preguntas que respecto al presente tema, le formuló este medio informativo, al igual que Benito Juárez. Telediario, Alejandro Salas.